Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos traigo otro pequeño tip más de Feng Shui que es maravilloso y es buenísimo sobre todo para el Feng Shui del amor si este tipo de videos te gustan de tips de Feng Shui y de ayudas energéticas por favor no dejes de suscribirte y no dejes de darle like a estos videos y compártelos por favor en todas tus redes sociales para que precisamente toda esta información le llegue a mucha mucha más gente y todos se vean beneficiados de ella bueno, este tip es básico, terminaste tu relación, terminaste una relación, no importa si la terminaste hace una semana o hace varios meses, incluso hace años y no has logrado concretar una relación estable, una relación fuerte y estás harto o harta y ya quieres que las cosas se arreglen este tip es básico para ti y te va a encantar mira, cuando nosotros todavía conservamos cosas o regalos de nuestras relaciones anteriores por así decirlo, que te regalaron la cobijita, que te regalaron el peluchito, que te regalaron la medallita, etc. y las sigues conservando, aunque tu mental, aunque tu me digas no bane ese recuerdito, ese peluchito, ese lo que sea, no me lo recuerda a él pues a lo mejor conscientemente no pero inconscientemente y al subconsciente no lo podemos engañar, sí cada vez que estás viendo ese peluchito, esa medallita, ese cuadrito, ese lo que sea te está recordando inconscientemente a esa persona y entonces energéticamente es como si tú siguieras atado a esa persona o atada máxime si fue una relación muy fuerte, si fue una relación muy intensa y también esta persona te lo regaló con una energía muy fuerte es como si al conservar todavía todas esas cosas tú mismo tuvieras un hechizo en casa de amarre de ti hacia la otra persona o sea que tú quedas ahí atascado esperando a que esta situación se concrete con esa pareja y no se termina de concretar y obviamente no, tampoco te puede llegar nadie nuevo porque tú estás, como les he dicho en muchos otros ejemplos como un vaso lleno un vaso lleno no lo puedes llenar más es más, si intentas meter más líquido lo único que vas a hacer es derramar el vaso entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? bueno, primero, primero, pues vaciar el vaso ¿y de qué manera vamos a hacer esto, Vane? bueno, yo ya les he dicho que para empezar tu recámara no es bodega todo lo que no vaya en tu recámara, sácalo incluso si tienes exceso de ropa y todo eso cosas que no ocupas o que ya no sirven por favor, tíralas regálalas, véndelas lo que sea, pero deshazte de ellos y algo básico y súper importante es, mira todas las cosas que te hayan regalado tus parejas anteriores absolutamente todo por favor, no te digo que de entrada lo tires o lo vendas o lo regales porque a lo mejor hay cosas muy importantes para ti cosas que de verdad tienen un valor emocional muy fuerte independientemente de que la relación se haya terminado pero por favor, mi vida guárdalo todo en una caja y sácalo de tu recámara o sea, no te pido que lo tires ni que te deshagas de él pero de entrada, de entrada, de entrada por favor, guárdalo todo en una cajita y sácalo de tu recámara lo puedes guardar en una caja en una bolsa dentro de tu cocina en el garage en la azotehuela en el cuarto de triques si tu casa es muy chiquitita muy chiquitita muy chiquitita y no tienes donde poner todo eso mi amor, pídele a alguna amiga pídele a algún familiar o a alguien que te haga el paro y que te guarde esa caja de esa manera te vas a liberar de la energía residual que todavía se está conservando de esa vieja relación y entonces ahora sí ya ya que tengas una nueva pareja ya que tengas una nueva relación formal y estable probablemente podrías volverte no sé, a colgar esa medallita que tanto te gustaba volver a colocar ese crucifijo que juntos tú y tu expareja fueron a bendecir puedes volver a colocar esa cobija etcétera pero primero necesitamos que vuelvas a conseguir y a afianzar una pareja y eso mientras sigas teniendo latentes todos los recuerdos de la relación anterior es como si tú siguieras casado mira, es como esas personas que enviudan y siguen conservando el anillo de casado durante años es porque esa persona no se ha liberado del difuntito entonces siguen como si siguieran casados entonces por eso no consiguen pareja que es lo que necesitan obviamente liberarse entonces por eso te digo no se trata de que tires las cosas ni mucho menos pero todos esos recuerdos de tu relación pasada sea lo que sea guárdalo en una caja y sácalo de tu recámara si lo puedes seguir conservando dentro de tu casa pero no adentro de la recámara yo ya les he comentado en otros videos anteriores que la recámara es el corazón de tu casa de tu hogar es en donde pasas ocho horas dormido y más el tiempo que estés ahí leyendo etcétera y principalmente el Feng Shui del amor en el lugar en donde más se tiene que armonizar es en la recámara porque finalmente todos tus encuentros como pareja ya sea platicando ya sea peleándose ya sea reconciliándose ya sea teniendo sexo haciéndose aromacos o lo que sea es en la recámara entonces la recámara tiene que estar libre de recuerdos anteriores fotos con tus parejas anteriores no pero es que fue de mi viaje a patinar y no sé qué mi vida no importa guarda esa foto pon otra foto nueva y listo si me estás si me dices que es que es una medalla que está bendecida es un Cristo mi vida entonces ve y cómprate otra medalla y mándala igual a bendecir o cómprate otro Cristo en tu cabecera o consíguete otra cobija lo que sea pero de verdad guarda todos los recuerdos todas absolutamente todas las cosas que esa persona te haya regalado o que juntos hayan comprado pero que finalmente haya un remanente energético mental y emocional que te recuerde a esa pareja guárdalo por favor guárdalo de esa manera es como si ahora si entraras en esa etapa de liberación energética entonces ya le estamos diciendo al universo estoy listo estoy lista para una nueva relación para una nueva pareja para disfrutarlo para llenarme de nuevos recuerdos de nuevos detalles pero obviamente de mi nueva pareja créeme este es un tip sumamente sencillo y como vemos es gratuito porque lo único que necesitas conseguir es la caja y esas te las regalan en cualquier parte lo más difícil va a ser la parte emocional va a ser el apego de sacar las cosas de poderlas guardar de pedirle a alguien que te las guarde en su casa o de guardarlas en otra habitación pero es de lo más sencillo que puede haber y es mágico créeme que una vez que te liberas de esas cosas le estás diciendo al universo estoy libre estás poniendo el semáforo en verde y muy muy pronto antes de lo que te imaginas vas a tener una nueva relación y algo maravilloso en puerta bueno les mando un enorme beso los quiero muchísimo que Dios me los bendiga que tengan una muy feliz navidad un excelente año nuevo y que todo el amor y toda la felicidad que tú necesitas llegue y toque a tu puerta y te haga inmensamente feliz los quiero mucho bye les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias Vane? mira por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación etc y no te dan más remedios y los remedios los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir todo es para tu bien para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor con todo amor con todo amor